La Dirección de Seguridad Pública llevó a cabo la colocación de una ofrenda a las afueras de la comandancia. Esto en homenaje a sus compañeros que fallecieron en cumplimiento de su deber. Así lo dio a conocer José de Jesús Juárez, Director de Seguridad Pública. Bueno, pues este es un homenaje a los compañeros que cayeron en servicio. Y bueno, pues aprovechando la temporada, la época de los días de muertos, pues es una ofrenda que se le hace a los compañeros que cayeron en cumplimiento de su deber. Una tradición y aparte yo creo que es un sentimiento que los compañeros policías tienen con sus compañeros que ya se nos adelantaron el camino y que bueno, pues tratamos de una manera hacer sentir bien a su familia, la familia de estos compañeros que cayeron en servicio. Y la otra, bueno, pues el sentimiento que uno tiene de un compañero que ha caído y que bueno, ojalá ya a nosotros nunca nos toque, pero bueno, esta es parte de una ofrenda que se le hace a ellos en honor a ellos. Comentó que esta ofrenda se colocó con la participación de todos los elementos de seguridad, quienes cooperaron trayendo fruta, pan, flores, entre otras cosas. Todos, todos los compañeros, aquí hay mano de todos los compañeros, uno trajo X cosa, otro otra, otro de poquito en poquito, todos de alguna manera apoyaron. Ya las compañeras, tanto la secretaria como las que están arriba en captura, bueno, pues se encargaron de armar todo esto y de diseñar todo esto, pero aquí hay participación de todo el personal, muy, pues bueno, con mucho entusiasmo lo hicieron. Por último, invitó a la ciudadanía a continuar con las tradiciones de la colocación de ofrendas, debido a que con el paso de los años, esto se ha ido perdiendo. Bueno, pues aquí aprovechar a todos los ciudadanos que son tradiciones bonitas, que son tradiciones que nos conectan con nuestra gente que ya se nos fue, y que de alguna manera, pues es un sentimiento humano que tenemos y que sentimos y que hay que preservar ese sentimiento. Acordémonos que estas personas no mueren, o sea, yo creo que se quedan dentro del corazón de nosotros, todos los seres queridos que se nos adelantan en el camino, y bueno, pues yo creo que hay que preservar lo más que se puede estas tradiciones, que de alguna manera cierran pues el lazo entre la familia y entre los amigos. Con imágenes de Miguel Morales, para Informativo TV, Brenda Jiménez.